Alianza Lima quiere sumar este martes su primer triunfo en la Liga 1 cuando enfrente a Deportivo Municipal. Un duelo además que podría marcar el debut de Jefferson Farfán con la camiseta blanquiazul luego de 17 años. El técnico Carlos Bustos ya confirmó que entrará en lista de concentrados. Lo que sí puedo confirmar es que él va a estar con el equipo, va a estar en la concentración con el grupo y seguramente hasta el día martes toda la gente se enterará de cómo lo vamos a ocupar. Fue un 16 de junio de 2004 donde La Foquita jugó su último partido vistiendo la mica íntima frente a Deportivo Huanca. 17 almanaques después entrenó a la par de sus demás compañeros en matute y el martes podía jugar frente al elenco Edil, equipo donde hizo sus divisiones formativas hasta su adolescencia. Alianza Lima estrenará además una nueva camiseta alternativa para el duelo de este martes frente a la franja, cotejo que se llevará a cabo a partir de las 3 y 30 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Ya se está haciendo una costumbre las destacadas participaciones de los futbolistas peruanos en el exterior y en esta oportunidad Sergio Peña volvió a demostrar que es una pieza fundamental para FCM. El mediocampista peruano asistió y convirtió un gol en el triunfo de su equipo sobre Balfik. Fue la gran figura de su equipo y la prensa neerlandesa lo catalogó como el mejor jugador de la última jornada en la Edivis. Además Peña fue incluido en el once ideal de la mencionada fecha, siendo un valor importante para su equipo que lucha por la permanencia en la máxima división de los Países Bajos. Y en España Lionel Messi era homenajeado por Barcelona al cumplir 768 partidos con la camiseta azulgrana, siendo el jugador con más cotejos disputados en la historia del elenco culé. Que derrotó en la agonía del partido a Real Valladolid gracias a un gol del francés Ousmane Dembélé y se ubicó a un punto de líder atlético de Madrid poniendo de candela la lucha por la liga.